Deseando ver un buen ambiente que está viviendo aquí con banderas, con el ejercimo por banderas y a ver si conseguimos esos tres puntos. Como ven ya saltan los jugadores al terreno de juego. Y van con el 4 Nino, con el 5 Lolo el capitán, con el 6 Sebas, con el 7 Emilia. El martes 10 de octubre entro en quirófano para la retirada de la placa. San José que se aproxima al área de Camacho, ojo a la internada por ahí, Álvaro, el disparo, al palo. Salvador, 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 Álvaro, el disparo a la madera de la Asociación Deportiva San José. Dentro del campo, ojo a Jorge Herrero que la recupera, ojo a Jorge Herrero. El balón para Caballero dentro del área, ojo a Caballero, ojo a Caballero, al palo. El balón al palo de Caballero, la respuesta del Jerez Deportivo Fútbol Club al lanzamiento anterior del San José al palo y fue Caballero el que a punto estuvo de adelantar a los azulinos. Martínez, la puede poner Álvaro Martínez, el centro para Cuenca, no consigue Cuenca, el remate de Barba. Envió Isaac al córner con una mano providencial. Buena ocasión del Jerez Deportivo, disparo de Barba desde la frontal del área, que puso en bastantes apuros a Isaac y envió el balón a córner. Yo no sé si incluso la ha dado al palo antes de irse a travesar Soberio, porque la ocasión... Tapó una defensa del San José y el partido que llega al tiempo de descanso. Asociación Deportiva San José 0, Jerez Deportivo Fútbol Club. Suena el silbato del colegiado y comienza la segunda parte en el Felipe del Valle. Despeja mal, ojo ahora Dani, a ojo a Dani que se aproxima al área. La deja para Andrés, Andrés le pase dentro del área. Anotó Cristian el 1-0, minuto 51. Lástima ese despeje de Álvaro que propició la llegada en segunda línea de Dani. El pase dentro de Andrés para Cristian. Y el delantero que viene de anotar dos goles frente al Coria, que no perdonó el mano a mano con Camacho. Ahí está Javi Tamayo calentando en la banda, el Jerez que saca el saque de esquina. Y está Bello, la pelota de Bello. ¡Ojo a Bello! A punto de rematar Manu Lebrón en el... Muy difícil. Ojo a la pelota para Álvaro dentro del área, centro abajo. Apareció Sebas Providencial. Entramos ya en el minuto 30, 15 minutos para el final del encuentro. Y el San José que vence momentáneamente. ¡Ojo al disparo de la Dinamática! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Jerez Deportivo! ¡Ahí está! ¡Ahí está el latigazo del Canario desde la frontal del área que se cuela por la derecha de la portería de Isaac! ¡Gran disparo de Adrián Martín! ¡El Jerez Deportivo que devuelve las tablas al marcador! ¡Asociación Deportiva San José 1! ¡Jerez Deportivo 1! ¡Qué golazo de Adrián! Ha entrado la segunda parte por Bonomo y ahí no ha perdonado. Cruzado, y sabe que el portero no ha podido hacer absolutamente nada. El partido ya es otro. Ahora tenemos 1-1, tenemos 15 minutos por delante en el que hay que intentar ganar este partido. Cuenca en banda izquierda, en cara su para Juanma Bien, Cuenca entra dentro del área, disparo de Cuenca, desviado La otra banda a Caballero, se desdobla por ahí Regalí como una moto Ojo a Regalí que la puede poner, ojo a Regalí, el centro Despeja, le dobla Álvaro, ojo al centro de Álvaro Se queda corto el centro de Álvaro Ojo a Cuenca dentro del área, Cuenca le pega Y la pelota que sale a saque de esquina, despejó Lolo in extremi Dos segundos De nuevo ahora es Isaac, el que se lanza al terreno de juego Y final del partido, el Jerez Deportivo y la Asociación Deportiva San José Empatan a uno en el Felipe del Valle En un partido que se puso muy cuesta arriba para el Jerez Deportivo Con ese tanto inicial de Cristia Adrián Martín conseguía la igualada con un zapatazo desde la frontal del área Y el Jerez Deportivo que suma un nuevo empate, el segundo de la temporada Que le permitirá situarse de nuevo en la parte alta de la clasificación Son ya cinco jornadas la que acumula el equipo sin conocer la derrota Y el Jerez que suma un empate valioso Que deberá hacer bueno la próxima semana Gracias por ver el Jerez Deportivo